Hola, soy Patricio Guisada, y hoy vamos a hacer una autopsia a un extraterrestre verdadero. Vamos a la cámara que sigue. Este extraterrestre fue encontrado en el año 2001, especialmente en cartografía. Bueno, este sujeto, de piel dura, dura, con reloj, marca... ¿Qué marca es? Marca B. Lo vamos a sacar para efectos de la autopsia. Si, si, eso es normal, son acorreflejos, duran 5 años en su especie. Los acorreflejos de los muertos, pero él está muerto. Bueno... Si, es que es complicado. Nos sigamos con la autopsia. No, 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 no. ¿Pato culeado? ¿Pato culeado? ¿Fero culeado? ¿Fero culeado? ¿También culeado? Chupamela, chupamela, chupamela. El idioma se llama idioma coránea. Coránea. ¿Él es pariente directo? Con todo respeto, mucho sea de paso. Eso significa... Fe. Fe. Es un lenguaje universal. ¿Está escribiendo algo? ¿Está escribiendo algo? ¿Está escribiendo algo? Sí, ya, 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 mucho, mucho, mucho. Sí, miren, como pueden ver, ahí dice perfectamente y claramente, proteamos. En coránea, obviamente. Ya. Vamos a examinar al sujeto. El sujeto cuenta con una frente prominente. Miren, esas son glándulas. Glándulas que ellos por ahí respiran. Ellos no usan ojos. Ellos sienten todo. ¿No ves? Ellos respiran. Son algo reflejo, ¿no? Porque este sujeto, este, este resto está muerto. Si vamos por acá, esto se llama fosas anales. Son las fosas anales del sujeto. Luego viene el recto superior, inferior, derecho. Este, ese. Una pregunta estimada, ¿por dónde se reproduce? Excelente pregunta. Don, eh, camarógrafo. Este sujeto, se reproduce por las branquias. Acá. Ahí. El sujeto, cuando está en época de aparimiento, se abre esto. Y sale algo como... Como eso. Sí. Y tiene que penetrar el cuello de una mujer. De su misma raza. Especie. Ah. Miren, miren, se está dando vueltas. Miren, miren, miren. Esto es algo... Nunca te he visto en la ciencia. Miren, ¿no tiene? Sí. No, no tiene. Tiene una espalda... Sí. Se prolonga una espalda... Muy larga. Su espalda, si la medimos, son... Sí. Tres dedos. Y de largo, miren. De largo. De largo, son... Y sigue para abajo. Sí. De... De... De su cabeza... De su cola... Son tres metros treinta. Increíble. 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 El sujeto... Al parecer murió por asfixia. Veamos su nave. Másicamente... Esta es la nave. Se dice que... Estas ruedas... Son ruedas productoras de helio. Que pueden alterar la gravedad y pueden dejar el espacio-tiempo. Abren una brecha en el tiempo y pueden viajar donde ellos quieran. Tienen una fuente de energía nuclear muy grande. Sí. Esto. Muy valioso. Para la ciencia... Ah, y ese... Ese venía con el sujeto. Sí. Ese... Ese... No sabemos qué es. Pero está reproducido mucho en nuestro planeta. Y se encuentra en todas las viviendas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ha despertado! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 niña